En las últimas 24 horas se han infectado al menos 1.786 rusos, con lo que el país ya registra un total de 11.917 casos, informó hoy el Centro de Crisis Nacional contra COVID-19. Con una tasa de contagio elevada al 17.6%, 97 personas fueron dadas de alta y 18 murieron, con lo que la cifra se eleva a 94 decesos totales desde que se detectó el primer infectado. Dentro de los nuevos casos, 182 son capitalinos, 58 de Komi, 35 en San Petersburgo, 34 de Ulyanovs, 32 en Nizhny Novgorod, 23 en Murmansk, 22 en la región de Marí y 20 en Krasnodar. Ante la alta demanda de atención, el presidente ruso Vladimir Putin dio previamente la orden de capacitar a más médicos, profesores y estudiantes para tratar COVID-19. La instrucción publicada este viernes y establecida el 30 de marzo también considera una colaboración interregional para proporcionar asistencia médica. Las autoridades sanitarias deben proporcionar un informe inicial de resultados antes del 20 de abril, seguido de informes semanales a partir de esa fecha, precisa la orden presidencial.